En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo poner cursiva a los textos en Excel 2016 Bueno, primero que nada seleccionas el texto que tú quieres poner en cursiva Y si no quieres poner todo lo que es la celda, pues simplemente seleccionas alguna parte que también se puede Mira, nos vamos aquí a la K y tú notas que cambia lo que es el texto Pero si quieres todo lo que es en la celda, pues simplemente presionas aquí a la K y se te pondrá Pues esto sería todo de este video tutorial